Nos encontramos en Alaciado y Rizos Express, Berry Express, donde pueden encontrar las mejores promociones los martes al 2x1. Escuchen bien, los martes al 2x1. Jueves, 50 pesos planchados y 80 pesos risas. Rizos. Para más informes, pueden marcar al 806-0052. Abierto los domingos también, de 8 a.m. a 2 p.m. El mejor servicio, en Alaciados, planchados. La Gaceta le recomienda Berry Express.